Bueno, nos encontramos en Home Classic, en la localidad de La Cumbre, precisamente con sus propietarios, Walter Callejas, para que le brinden un saludo a la comunidad de fin de año. Bueno, simplemente quiero agradecer a La Cumbre que nos ha dado la oportunidad de poder iniciar un negocio hace ya 7 años, y a toda nuestra clientela en particular, y en especial también a toda la gente que vive en La Cumbre, y a los turistas que siempre los tratamos de atender lo mejor posible, y como siempre, saben que tenemos mucha variedad de artículos navideños para las fiestas, regalitos para los chicos, y también atendemos a la gente ama de casa con lo que tenemos bazar. Papá Noel, sin lugar a dudas, que pasa por Home. Sí, Papá Noel pasa por Home y deja todos los regalitos para que los padres vengan a retirarlos. Bien. Walter, como recién lo mencionábamos, todos los productos de bazar son un clásico, y todas las familias, sobre todo las señoras, son las que adquieren estos productos. Sí, intentamos tener mucha variedad, y también intentamos conseguir los mejores precios, digamos, buscamos muchos precios, para que en esta época que no son muy fáciles para todos, puedan adquirir lo que quieren. Bien. En cuanto a juguetes, ¿algo en especial, al particular que quieras destacar? Y juguetes trajimos casi toda la línea de lo que está de moda, lo que es películas, de aviones, Frozen, Transformers, que es lo que los chicos ahora están viviendo a Papá Noel. Bien. Y también, sin duda, ¿qué es todo para la pileta? Sí, para la pileta tenemos inflables, tenemos todo tipo de pistolitas de agua, después tenemos los palitos para que puedan ir a la pileta tranquilos, salvavidas, tenemos mucha variedad de artículos, digamos, y lo más importante, para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos, sin duda. Exactamente. ¿Cómo ha sido el año para ustedes, laboralmente? Laboralmente, para nosotros, ha sido un año muy bueno. Nosotros nos estamos diferenciando un poco de todo el comercio, porque intentamos innovar, y además intentamos brindar un servicio al cliente. Muchas veces nos hacen pedidos especiales, y nosotros intentamos cumplirle. Y eso el cliente se da cuenta, reconoce. Así que nos está yendo bastante bien este año. Y con muy buenos precios, ¿no es cierto? Y con muy buenos precios. Ha superado nuestras expectativas la venta de fin de año. Lamentablemente me quedé un poco corto con algunas cosas particulares, pero lo tratamos de solucionar rápidamente. Bien. Walter, gracias por auspiciar en la nómina, y que tengan ustedes un muy buen feliz fin de año, y comienzo, por supuesto, del 2015, muy exitoso como está ahora. Barbar, gracias a ustedes, y les deseo mucha suerte en la nómina, un emprendimiento nuevo que me gusta mucho, porque es un canal distinto, estamos en internet, que es muy importante, y me parece que están haciendo una novedad en la cumbre, y aparte también me parece que se hace con mucho esfuerzo, con mucho trabajo día a día, que eso lo reconocemos al instante. Seguenta. Gracias.